estás viendo en pantalla el canal de I can't sleep con 225 mil suscriptores de hecho ahora tiene 277 mil suscriptores o más con 69 vídeos y creado el 12 de mayo de 2021 cuando lo vi por primera vez creí que era un canal tipo horror analógico pero en vez de ser cinta sus VHS son animaciones de blanco y negro o en algunas ocasiones de otros colores dependiendo la ocasión y cabe mencionar que en alguno de sus vídeos están de mala calidad no en serio mira esa calidad papá dándote esa sensación de que estos vídeos parecieran de la década de 2000 pero como ya dije que el canal fue creado en 2021 está siendo de mala calidad a propósito para darte esa sensación de nostalgia y en el canal tiene de protagonista una chica una chica que te da esa vibra de estar ahí en los años 2000 en esos años turbios de secundaria donde eras bien emo y te la pasabas el tiempo escuchando canciones de evanescence deftones matrimonial romance corn linkin park y otras más y eras bien fanático de los que pepastas ahora veamos algunos de sus vídeos la mayoría de ellos no tienen sonido alguno pero en algunos y ok y creo que también no te vas a comer un screamer pero haciendo sincero no se necesita un sonido para hacerlo turbio y aquí tenemos una lista de reproducción que ordena los vídeos las listas son on your phone que son shorts way back home que es una miniserie de cinco partes insanity tonken your hopes up que es otra miniserie nightmare que jode el primer vídeo de su lista tiene un aire a salen hill childhood y por último creepypastas no voy a ver y analizar todos sus vídeos porque tú me ves cara de mexica lópez donde haga vídeos de una hora no bro mi celular no aguanta todo eso solamente analizaré la lista de childhood el primer vídeo de la lista es underwater podemos ver a insomnia no se sabe cuál es su verdadero nombre así que me invité un apodo podemos verla mojándose los pies en el agua hasta que ésta se tiene mirando las ondas del agua y pronto una figura negra se asoma ella levanta la mirada y vea me voy a inventar otro nombre jude este la mira fijamente luego de unos segundos jude comienza caminar aproximándose a insomnia inundándose en el agua cuando jude estaba muy cerca de ella insomnia rápidamente retira los pies del agua mirando abajo terminando así el vídeo a partir del segundo las cosas ya se ponen heavy podemos ver a insomnia sentada en la playa viendo el agua en un milisegundo el cielo se distorsiona en unos ojos mirando insomnia como si fuera a wild core pero mucho más jodido también se puede ver un mensaje en color rojo sangre esto no es una creepypasta lo cuento por dios que decía you can't escape que traducir al español significa no puedes escapar luego de eso unas huellas comienzan a aparecer acercándose a insomnia cuando esas huellas estaban en las espaldas de insomnia tardando unos segundos la pantalla se distorsiona para luego mostrar el cadáver de insomnia a partir de la mitad y con las cuencas vacías en el tercer vídeo podemos ver insomnia mirando a la pared su rostro muestra que está asustada como si estuviera viendo algo horrible hasta que un monstruo o una criatura aparece mil segundos cada vez insomnia parpadeaba en el cuarto vídeo podemos ver una ventana mostrando la salida del sol luego se vea insomnia en la cama ésta se levanta y muestra sus dientes y podemos ver que le falta uno insomnia levanta la almohada de su cama y ve una moneda esta la recoge y sonríe la pantalla se oscurece y muestra nuevamente la salida del sol cuando cambie de perspectiva podemos ver a una entidad oscura por unos cortos segundos y pues lo mismo solamente que a ella le faltan dos dientes pero casi al terminar luego de todo lo que he contado se ve insomnia sin dientes terminando así bruscamente el vídeo en el último se ve insomnia encendiendo la luz y atrás de ella se ven dos sombras segundos después una de esas sombras revela unos ojos que penetran el alma aquí va mi teoría igual no confíen en esto porque va a venir el dueño del canal otra persona y me va a decir y son maker te estás equivocando la protagonista desde el canal no se llama insomnia y en realidad se llama no sé no sé qué decir ahora bueno aquí va insomnia es una chica que sufre de esquizofrenia insomnio porque estoy hablando como doctor bienvenido doctor estos son cámaras captados en fantasmas bueno ya en serio insomnia es una chica que sufre de esquizofrenia insomnio tiene insomnio porque tiene miedo de tener pesadillas horribles en donde sueña que muere de maneras terribles o soñar que la realidad se torna en un infierno ella sueña siempre con joven siempre lo ven sus sueños o cuando ella está despierta atormentando la no importa que ella vaya a terapia en el psicólogo jude siempre estaba ahí para atormentarla durante toda su vida bueno gente me tengo que despedir de este vídeo si les gustó comenten den like y suscríbanse si no les gustó pues digan no eres mi pinche poser como vas a subir este vídeo de seguro de mi pinche poser en la fe ay dios yo no soy manice bueno chau